¿Le pusiste bufanda a Doru, querida? No, no se la pusimos cuando salimos de casa. No la traje, señora. Lo siento. Cuando salimos de la casa era de día. Pero a esta hora hace frío, ¿sabes? Por favor, no lo saques sin bufanda desde ahora. Hija, ¿dónde está tu gorro? ¿Por qué no te lo pusiste cuando saliste de casa? Querida, estás enojada, lo entendemos. Pero por favor, contrólate antes de decir cosas de las que te arrepientas. Onur, mi abuelo está destrozado, totalmente devastado. Y yo todavía estoy temblando. A mí también me afecta, Pinar. Y para tu abuelo es aún peor. Intentaron hacer funcionar su matrimonio por él. Son unos idiotas, ¿saben lo que están haciendo? Van a arrepentirse, lo sé. ¿No viste cómo se miraban? ¿Por qué se divorcian si se aman todavía? Onur, escucha, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Lo que tenemos que hacer es aceptar que se divorciaron. ¡Idiotas!